Tuve tu canción, tuve tu hecho de ganas A ver, Eli Reynoso, ¿cómo esperan esta pelea? Porque se acalentó bastante la situación Es una pelea complicada en los primeros rounds, pero creo que después del cuello de Saúl el golpeo, la experiencia lo va a sacar adelante Oye, ¿nunca te había visto tan molesto como con este equipo? Porque está metiendo el tema Valdez Así es, lo que no entienden es que yo como entrenador Como preparador de peleadores, lo que me ha dado a mí mi prestigio, lo que me ha dado a mí mis premios Y lo que me ha dado algo en el boxeo, tener un nombre como mexicano Es en base a mi técnica, a lo que les he enseñado a mis boxeadores En lo que hacemos en el gimnasio, en mi disciplina, en mi perseverancia Tener una disciplina férrea, no por estar metiéndole porquerías a los boxeadores Yo me dedico a entrenar y cada boxeador tiene sus nutriólogos, tiene sus médicos Yo no soy ni nutriólogo, no soy ni, como dicen aquí, nutricista Ni soy médico deportivo, yo soy entrenador Y me dedico a enseñarles boxeo a mis boxeadores, nada más ¿Ya está esparreando Candelo? Sí, ya está esparreando, vamos haciendo entre 8 y 12 rounds Cuando quiere más Candelo, el campeón es lo que está haciendo ¿Algo que le quiere mandar así a la gente? Que crean en los mexicanos, que estamos haciendo un gran trabajo como entrenadores, como peleadores Y que vamos a dejar en alto el nombre de México el 6 de noviembre una vez más ¿Y acá el plan que le dice? Que chingue a los tacos No, 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 nada, nada, nada este ofensivo aquí Se enoja a uno, la verdad, a veces le dan a uno ganas de decir mil cosas, mil groseres Pero no, mis respetos para él también Ya él este que se dedique a entrenar Y que salga igual como ataque en el Twitter Y como es de hablador, que salga arriba del rim para que sea una buena pelea Paddy, nice look today, good look Paddy, nice look today, good look Paddy, ¿cuál quedas en la pelea? 7 y un cuarto, 7 y un cuarto Este va a dar un de ahí Ya te miras con una, mira el de los blancos de San Diego All right, there you have it, Candelo and team backstage Stay tuned Ready? It's like a military operation Look at this Gracias. Gracias.